30, 25, izquierda 4, para derecha 5, 25, derecha 4, media, ojo sucia, sigue izquierda 4, media, 100 vistos. Bueno, Joe. Bueno, que trasllal, vamos despacio. Nunca que su calzoncillo. 10, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, 25, izquierda 4, para derecha 5, 25, derecha 4, media, ojo sucia, sigue izquierda 4, media, y 100 vistos por ras, no soltar. Derecha 4, team, sigue izquierda 4, para izquierda, derecha 4, team, 50, izquierda 4, 25, izquierda 4, para ya derecha 3, team, derecha 3, team aquí, sigue izquierda 4, y 25, y ojo frenos, izquierda 2, 50. Izquierda 3, y 50 por ras, no soltar. Derecha 4, y 300, no soltar. Ojo, muchos frenos, en caseta roja, para derecha 1, 100, muy bien, 100 ahora. Derecha 4, seguida izquierda 4, y 150 vistos. Derecha 4, team, y 100 vistos. Izquierda 4, izquierda 4, sigue derecha 4, muy seguida, izquierda 4, para pocos frenos, derecha 3, 25. Izquierda 3, team, y 50 vistos, team aquí. Derecha 5, para izquierda 5, para derecha 4, muy seguida, otra derecha 4, y team, 25. Izquierda 4, muy seguida, izquierda 4, y 25, aquí otra 4, y 25. Derecha 3, posible team, y 100 vistos. Ojo, pocos frenos, derecha 1, sucia. Para izquierda 3, 25. Derecha 3, 200. Ojo, pocos frenos, derecha 3, no ca, y 100. Ojo, pocos frenos, izquierda 3, 25. Izquierda 4, 25. Izquierda 4, sigue derecha 4, para ojo, pocos frenos, en derecha 3, para ya cruce, izquierda 1, 25. Derecha 4, 25. Derecha 4, media, team, 25. Izquierda 4, 25. Ojo, pocos frenos, en izquierda 3, media, 25 por estrecha y bota. Izquierda 3, 25. Izquierda 3, ahí adelante, muy seguida, derecha 3, para ya cruce, derecha 2, 25. Izquierda 3, y 25 por estrecho. Para ya cruce, izquierda 1, 25 vistos. Derecha 3, ojo, sucia, 25. Y ojo, cruce, derecha 1, para atrás, 25. Izquierda 3, media, ojo, sucia, muy seguida, derecha 3, sucia, y 25 vistos. Derecha 3, para izquierda 4, 25. Y ojo, pocos frenos, en izquierda 3, 25. Izquierda 4, team, 100 vistos. Ojo, pocos frenos, izquierda 3, larga de 40. Y 25 después. Derecha 3, team, y 25 vistos. Derecha 3, larga de 50, y ojo, sucia, y se cierra a fin, 25. Izquierda 4, por puente, sigue derecha 4, para ojo, izquierda 4, para derecha 4, muy seguida, izquierda 3, larga de 40. Para ya cruce, izquierda 1, no K, finito por aquí, 25. Derecha 3, team. Para derecha 3, team, ojo, muy muy sucia, muy muy sucia aquí, team. Sigue izquierda 3, larga de 40, por puente, 25. Derecha 4, sigue izquierda 4, para derecha 3, sigue izquierda 3, larga de 40, y sucia, acaban rasante por izquierda, y 10. Y rasante por centro, para derecha 4, 25. Izquierda 4, media, 10. Y rasantes dobles, por izquierda, no dudar, 25 vistos, no dudar aquí. 25 vistos, derecha 3, ojos sucia, sigue izquierda 3, 25. Izquierda 4, para derecha 4, y 25 vistos. Izquierda 4, team, sigue derecha 4, y 25. Derecha 4, para ojo, pocos frenos, en ras por centro, para ya izquierda 3, ojos sucia. Para izquierda 3, larga de 40, larga de 40, no ca, sigue derecha 4, para izquierda 5, muy seguida derecha 3. Para izquierda 3, larga de 60, repito, izquierda 3 aquí, larga de 60, y 25 después. Y derecha 3, muy seguida, izquierda 3, 25. Y rasante por izquierda, para izquierda, para izquierda 4, 25. Derecha 3, media, para izquierda 3, team, 25. Repito, izquierda 3, team, 25. Rasante por derecha, no dudar, 50 vistos. Derecha 3, team, sucia, 25. Izquierda 3, 25. Izquierda 4, y 25 por ras. Y derecha 4, 25.